Bueno, estamos con Juan Carlos Picón y la empresa se llama Sabor a Mango Sabor a Mango No me quiero atreverme a preguntar, a interpretar, a anticipar de que va porque puede ser desde un club de salsa a una empresa de lo que suena, cuéntanos Es una empresa, tenemos dos fincas en propiedad nos dedicamos a la comercialización de fruta de mango con certificación ecológica y a la elaboración de productos de quinta gama derivado única y exclusivamente de la fruta de nuestra finca Quinta gama Sí, sí, no hacemos nada que no esté hecho con la fruta de nuestra finca ¿Qué es quinta gama? Quinta gama son productos derivados del mango es decir, derivados del mango, transformados En nuestro caso, pues hay una mermelada una mermelada ecológica muy buena y un licor de mango El proyecto de Sabor a Mango es un proyecto de al margen de la fruta en fresco que también se comercializa de cinco productos de quinta gama Llevamos tres años en el mercado intentamos ir a productos nuevos por año porque los productos ya están definidos pero como empresa pequeña que somos tenemos que ir Sois pequeños y estáis por aquí, cerca Estamos en la exarquía Estamos en la exarquía Me iba a atrever casi a acertar Estamos en la exarquía Lleváis tres años funcionando más o menos Has dicho, eso es una iniciativa de emprendimiento puro y duro ¿De dónde venís? ¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois? Es una empresa familiar Es una empresa familiar Esto lo organiza... Bueno, no lo organiza... En un principio lo más fácil para nosotros hubiese sido comercializar la fruta fresca y como cualquier agricultor de la zona y comercializarla pues a los grandes distribuidores que hay pero nos dimos cuenta de que los valores que nosotros que tiene nuestro producto inicialmente la fruta no eran apreciados Decidimos de tirarnos al fango y registramos la marca Sabor a Mango a nivel internacional para diferenciar en un principio nuestra fruta del resto Así estuvimos dos años a nivel nacional y hace tres creamos la sociedad Sabor a Mango SL para distribuir los productos de quinta gama mermelada y mango Llevamos tres años con los productos de quinta gama y cinco con la fruta en fresco Y eso se sostiene Económicamente va la cosa bien Bueno, esto es una charla de emprendedores complicados los inicios Recuerdo una frase que me decía mi compañero Damaso cuando nos sentamos para empezar y la frase fue tremenda no es cuánto estamos dispuestos a ganar sino cuánto estamos dispuestos a perder sabiendo que vamos a trabajar como monos Así con esa idea empezamos y bueno, seguimos ya van tres años ahora las cosas van un poquito cogiendo el rumbo que nosotros queremos ¿Dónde se pueden encontrar los productos a día de hoy? A nivel nacional lo distribuimos en todas las tiendas gourmet del corte inglés y poquito a poco ya estamos presentes en las tiendas especializadas sobre todo en las capitales de provincia Barcelona, Madrid este verano ha sido tremendo la acogida de los productos en el País Bajo todo agradecer al señor Subihana que del restaurante Aquelarre que me llegaron un pack de degustación y bueno, poquito a poco Decías que cada año tenéis la intención de abarcar o lanzaros a un producto más ¿Tenéis ya decidido, planificado? Sí ¿De aquí a Maño Vista por dónde van a ir los pasos? El tercer producto de la firma ya está definido solo hace falta abordarlo y para eso hace falta una previsión y una planificación económica debía de estar ya para estas navidades pero esta vez se va a retrasar hasta marzo o abril porque la campaña de las frutas frescas este año ha sido tremenda y nos ha paralizado un poco pero el año que viene, si Dios quiere, para marzo o abril estará, para el gourmet de Madrid estará Perfecto Yo creo que tenéis suficiente experiencia como para darle a los que te escuchen o te vean porque te van a escuchar y te van a ver un consejo o dos o un par de ellos para que están aquí, están en estos foros están escuchando, tienen ideas y no han dado el salto Bueno no he pensado nada, tengo que decir si algo puede ser significativo en nuestra empresa es tener un buen producto y mejor puesta en escena eso es por lo que nosotros nos hemos guiado para nosotros el marketing ha sido definitivo y tenía que venir acompañado de un producto de primerísima calidad una planificación económica es muy importante saber que se va a trabajar mucho que los primeros años son muy desagradecidos mucho trabajo de picar piedra te dan ganas más de una vez no de abandonar pero de replantear cosas hay que seguir siendo constante marcar una línea y no desviarte de ella te van a salir vías de negocio que no están dentro del objetivo que tú tenías marcado y te puedes llegar a despistar en nuestro caso siempre lo hemos tenido muy claro es un trabajo más lento si hubiésemos querido coger una de estas opciones pues a lo mejor pero nosotros preferimos el trabajo lento el gota a gota y bueno por salvar algunos de nuestros errores hay que ir creciendo progresivamente en todos los aspectos a nivel de marketing infraestructuras economía tienen que ir las tres cosas equilibrio sí porque si no te puedes ver como nosotros que estamos ahora mismo en una fase de crecimiento tremenda y nuestra infraestructura ya se ha quedado se ha quedado pequeña estupendo sabor a mango auténtico sabor a mango de fruta busquémoslo busquémoslo en las estanterías muy bien muchísimas gracias Juan Carlos hasta luego